¿Qué es la investigación de la industria? La estimación de éxito en la fase de la reproducción y posterior a la linaje. Han sido momentos no muy fáciles en el tiempo porque hay una serie de elementos desconocidos en esta investigación que fueron aclarándose poco a poco. Y hoy en día nos permiten construir una plataforma de inspección que a futuro esperamos pueda migrar a través de la transferencia tecnológica en una aplicación directa en terreno donde nuestros clientes puedan en forma autónoma tomar muestras, subirlas a la nube y recibir un reporte que a la larga signifique una herramienta para la gestión y poder oportunamente tomar algunas medidas y corrección. Desarrollamos tres códigos software, dos modelos basados en Deep Learning y uno en algoritmia. Básicamente los dos modelos, uno detecta tasa de fecundación y el otro viabilidad embrionaria. Muy tempranamente, en la etapa de gastrulación, más o menos a las 60 utas. Y los códigos basados en algoritmias para cuantificar la frecuencia cardíaca en la linaje. Bueno, los mayores desafíos fue la acumulación de imágenes, digamos, para entrenar algoritmos de Deep Learning. Necesita mucha imagen. Nosotros analizamos más de 15.000 embriones y más de 2.000 alevines. Ocupamos esas imágenes para entrenar nuestros algoritmos y nuestros modelos. Bueno, los siguientes pasos es transformar, digamos, estos códigos, estos modelos en una plataforma, digamos, para que llegue a la industria, hacer la transferencia tecnológica y en lo que estamos trabajando ahora. Básicamente acomodar estos algoritmos a una interfaz gráfica de usuario, donde el usuario pueda integrar y un hardware, digamos, que pueda ser utilizado para el montaje de embriones y que se comunique con el software para la adquisición de imágenes.